Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosalí Jericó. Vamos a hacer una predicción con la baraja española para el señor de Sagitario, vamos a ver qué dice la baraja española. El tarot de español, ¿qué quiere decir para vosotros? Porque son tan energéticas estas cartas, ¿cómo cuál? Como el tarot, como cualquier mancia también os puede ir muy bien. Así que Sagitario, voy a hacer una tirada general, ¿vale? Para todos los amigos de Sagitario, vamos a ver sus energías y cómo se presenta lo que es la salud, el amor, el trabajo, el dinero, en fin, la familia, todo lo que compete a la vida de Sagitario. Vamos a ver qué energías tienen estas cartas para esta semana ya entrada para vosotros, Sagitario. Gracias por estar ahí en el canal de Rosalí Jericó y siempre os voy a invitar a suscribiros al canal porque de esta manera también me ayudáis a poder subir contenido. Gracias. Muchas gracias. Ya sabéis, Sagitario, si tenéis algún problema y no le dais solución, siempre tenéis debajo de mis vídeos y tenéis la información y la información tenéis y también en comunidad siempre tenéis el número de teléfono de contacto que podéis poneros a través de su teléfono conmigo para tener una tirada privada y poder solucionar esos problemas que en público no se pueden solucionar. Muchísimas gracias y empezamos. Sagitario, vamos a buscar tu energía, corazón. Bueno, el chiste de copas, el chiste de oros, nos está hablando de, bueno, de... Ay, tienes optimismo porque es como... Tú llevas, estás trabajando, pero tú llevas una energía de decir, bueno, estoy trabajando porque ahora mismo no tengo con qué, o sea, no me merece la pena cambiar, ¿vale? Pero sí que tienes optimismo de que más adelante tienes ganas de estudiar o de empezar algo de estudio para poder alcanzar otro puesto de trabajo, también me diría. Eso es lo que me está hablando. Puede ser un proyecto de trabajo, puede ser un negocio, o puede ser algo que tienes que estudiar de antemano para poder empezar con ese nuevo trabajo, también lo diría, ¿vale? Quiero que veáis bien las cartas. Aquí, sí. Aquí. Así. Vamos a ver, otra energía para ti. Sagitario, esto es para ti, corazón. Espero que te vaya muy bien. Mira. Bueno, la sota de oros. La sota de oros nos está hablando de entradas de dinero, de pequeñas entradas de dinero, pero son entradas de dinero, ¿vale? Y esto no es que, como el caballero de oros que tarda y tarda, no. La sota de oros lo que dice es son pequeñas cantidades de dinero, pero que van a llegar para ti. Eso también lo dice, Sagitario. Vamos a traer otra energía. El 6 de basto nos habla de victoria, nos habla de algo que ya está pagado o algo que se va a pagar, se va a finalizar ese pago, por decirlo así, ¿vale? También nos habla de eso. La carta del 4 de copas nos habla de encuentros, nos habla de nuevos encuentros, de estar bien con esa persona. Quizás había habido un conflicto o había habido una cita que no se dio o se dio y hubo una discusión. Ahora vienen nuevos encuentros, pero con otro clima, por decirlo así, ¿vale? La reina de espadas nos habla de que tienes que tener mucho cuidado con tu carácter fuerte, ¿vale? Y también tienes que tener cuidado cuando te des cuenta de que alguien te está mintiendo, porque te vas a dar cuenta. Alguien en una conversación o algo que vas a preguntar, que tú ya sabes la respuesta, Sagitario, te vas a dar cuenta que te está mintiendo. Y es ahí donde tienes que tener mucho cuidado con tu carácter, ¿vale? Porque puede ser una bola de fuego, también te lo digo. Así que, advertido estás. Vamos a ver. Otra energía para ti, Sagitario, corazón. Espero que te encuentres muy, muy bien, de verdad que sí. Vamos a ver. Bueno, el 6 de euros nos está hablando de, pues mira, de préstamos pagados, de que ha generado una confianza a alguien. Quizás a lo mejor una persona había dudado de tu buen hacer o de tu palabra, de decir, no sé, alguien desconfía de ti, ¿vale? En tu entorno alguien dijo, sí, ha dicho que va a pagar esto, pero no sé, no sé si lo hará, no lo hará. O sea, y le has dado el analizaje a esa persona porque tú has hecho ese pago, ¿no? Nos habla de eso. Eso ha sido un éxito y una confianza que, como has renovado confianzas a alguna persona de tu entorno también. Y es una persona que tú conoces, ¿eh? Tienes amistad o tienes confianza también con esta persona, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen más las cartas, ¿eh? Las barajas españolas que son tan chimatillas como digo yo. No hay nada que se les escape. Sagitario, muchísimas gracias por estar ahí. Siempre te voy a invitar a suscribirte al canal de Rosa de Jericó. Porque de esta manera también me das vuelo de que yo pueda subir más contenido para todos los amigos del canal. Gracias. Vamos a ver otra energía para ti, Sagitario. Vamos a ver. Sagitario. Sagitario, Sagitario. Caballero de Oros, sí, Caballero de Oros nos está hablando de que hay una claridad. Va a haber un suceso, ¿vale? Que te va a comprometer a ti y a dos personas más, ¿vale? Pero va a haber una claridad y al final se va a ver la honradez de una persona. Quizás dentro del trabajo, dentro de tu empresa, va a haber o se va a poner en tela de juicio la honradez de alguien o de algo que va a pasar en ese sentido. Y va a haber una claridad y eso también te va a dar mucho tranquilidad porque te hacía pensar de que con las personas que estabas realmente no eran de tu confianza y te estaban dando como inseguridad con esas personas también, ¿vale? O sea, en el trabajo te veo bien, bien posicionado, también nos dicen, pero tienes que tener mucho cuidado con tu entorno, también nos dicen, ¿vale? Porque la gente se apega a ti mucho porque se te ve fuerte, se te ve una persona con carisma, pero a veces eso también puede jugar a tu contra también, ¿no? Porque no es una persona que se queda en un ladito, no, es una persona que echa para adelante. Entonces la gente como que se sube un poco al carro de eso también. Eso también tenlo en cuenta. Que a veces sí, está muy bien, ¿vale? Sentirse guerrero, pero a veces te puede perjudicar. Porque mientras te echas para adelante con toda la energía, los demás se quedan atrás. Vamos a ver otra energía para ti, Sagitario. El caballero de oros, el caballero de oros, mira, te sale el caballero de oros por dos veces. Y nos dice, hay un golpe de suerte en lo que es en el dinero, lo que son los juegos de azar también. Es tener también un golpe de suerte en el talento. Hay algo, ya te digo, me voy a repetir lo mismo, hay algo que tú tienes que hacer como de algo de estudios o renovar unos estudios o incluso, no sé, si tú por ejemplo eres, no sé, eres una persona chofer, ¿no? Y tienes unos carnes para conducir, una serie de vehículos, pues te sacarías otros carnes o algo así para poder manejar otro tipo de vehículo para trabajar. O sea, nos habla mucho del trabajo, ¿vale? Nos habla de una persona que va y que viene, o sea, no te veo parado, no te veo, al menos no me... Me habla de mucho movimiento. Vamos a ver, otra energía para ti, Sagitario. Vale, el nueve de espada nos habla de, bueno, puede ser que estés en una época un poco así, así con los hijos. O sea, aquí nos habla el padre o la madre de Sagitario, que puede ser que esté enfadado o haya momentos de enfado con vuestros hijos, también nos dice. Nos habla el 3D de Basto, nos habla de nuevos contratos Sagitario. Si, por ejemplo, acabas de acabar, o ya hace un tiempo que acabaste de un trabajo y te ha salido trabajo, pero de muy poco tiempo, llega un contrato para ti, sobre todo estos meses que llegan, sobre todo en octubre, que ya estamos al lado, llega un contrato para ti muy bueno, en una empresa muy conocida también, o conocida o muy oída, también me dicen. Pero es un nuevo contrato de trabajo, que llega para ti también. Vamos a ver, Sagitario. Yo te hablo de todo un poco, ¿vale? Ya sé que a lo mejor las tiradas te gustaría más que hablar de amor, de romance, de pareja, pero las cartas de la baraja española hablan de todo, de todo. Porque como dice aquel, solo de amor no se vive, ¿no? De aquí si éramos, imaginaos que solo podríamos vivir de amor. Dar un besito, dar un abrazo y ya está. La casa apagada, los alimentos en la nevera, todas las preocupaciones, ¿verdad? Ya sería una pasada, vamos a ver. Bueno, el as de espada nos habla de dinero, nos habla de negocio, nos habla de, bueno, hay un cambio brillante para ti, pero también me habla de que ese cambio brillante puede ser que dejes a alguien atrás, también me dice. Hay una enemistad con alguien, ¿puede ser una espareja tuya? Sí. ¿Es una persona que te guarda rencor? Sí. ¿Es una persona que ha mentido mucho? También. Y ha dicho muchas mentiras de ti. Ha ido divulgando, por dires y diretes, te ha ido poniendo de vuelta y media, sin ser verdad, sin ser verdad. O sea, pero también lo que te dice es que es una buena oportunidad para que te alejes de esa persona. En vez de confrontarla, alejarte, ¿vale? Porque no es una persona que, bueno, es muy mental, es una persona que incluso puede pasar por estados de ansiedad y de creerse sus propias mentiras. O sea, cuidado con estas personas porque te pueden traer un problema, y gordo también te lo digo, ¿eh? O sea, son personas que se les gira por celos, por algo que pasó en el pasado. O sea, no saben enfrentar bien las cosas y lo que hacen es divulgar cosas que te pueden, que personalmente te pueden hacer mucho daño en la vida a ti. Parece que no, pero... Aunque luego sea verdad, sea mentira, sea lo que sea, pero de momento te han hecho daño, ¿vale? Porque tienen el poder de eso, de convencer a los demás de que ellos son personas muy honradas, personas que no harían esto, y yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Vamos a ver, otra energía para ti, Sagitario. A ver qué me quieres decir más para ti. Bueno, el nueve de copas, bueno, abriendo puertas, sí. Cuando el nueve de copas aparece en una tirada de la baraja española nos habla de que abre muchas puertas. Además, a veces no sabes en dónde picar, vas a estar indeciso, pero también te dice que llega un final. Hay un final de algo. Puede ser el final de una pareja, pero también puede ser el final de una vivienda. Algo que tú ya ha llegado a tu final o no quieres estar más tiempo. Ya has estado luchando por vender esa vivienda o lo que sea. Si es así, esa vivienda se va a vender porque llega al final. O sea, se pongan las cosas como se pongan. El destino dice que tú tienes que salir de ahí porque ha llegado tu final de ciclo, ¿vale? Sería esta la energía. Sagitario, lo dejo aquí, corazón. Espero que te haya gustado, que me parece que nunca había dicho la baraja española para ti. Y quiero que también la conozcas, ¿vale? Porque tiene cosas que incluso remarcan mucho más que el tarot. Porque a veces es muy impulsiva. La baraja española lo que tiene es eso, es muy impulsiva. Gracias por estar ahí, de verdad, de mucho corazón. Os mando un abrazo y espero que os guste el vídeo. Y lo digo y lo vuelvo a decir. Estáis más que invitados a suscribiros al canal de Rosa de Rico. Gracias.